¡Hola qué tal chicos! Bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Karu y el día de hoy les daré a conocer los cinco finalistas del concurso de campamentos Campeón del Terror, organizado por los chicos de Fallout 76 Latinoamérica y su servidora. Recuerden que a partir de este momento estará habilitada la encuesta en la pestaña de comunidad para que ustedes nos ayuden a elegir el mejor campamento votando por su favorito. El enlace a la encuesta lo encontrarán en el comentario fijado y finalizará el día martes 26 de octubre a las 11.59 pm GMT-5. En este videíto veremos al final dos entradas extra que no estarán concursando por los premios pero que quisieran compartir sus creaciones con la comunidad y las descripciones que les compré de cada campamento son las que sus propios dueños nos han enviado. ¡Así que sin nada más que añadir, comencemos! Aria Capilla de todos los críptidos Esta es una cámara donde hay experimentos y también puedes adorar al críptido o criatura que más te impresionó por su inconmesurable poder. No importa cuál sea hasta una simple mutaracha es válida, solo respeta los gustos de los demás. ¡Todas y todos son bienvenidos! Gabriel 14500 Shipsquatch El Shipsquatch es uno de los críptidos más peligrosos, por lo cual tiene mi admiración y respeto. El rebaño tiene su propia jerarquía, los que usan el traje de mascota de Shipsquatch son los que lo han visto, los que usan el traje de Bill Seville son los que han peleado contra él y sobrevivido, y por último los que usan el traje de impostor son los que han podido matar a un ejemplar. En algunas ocasiones hacemos tributo solo para poder llamarlo y pelear contra él, al vencer uno se obtienen materiales para crear armas, comida y trofeos. Lumberjack 555 Funhouse Campamento inspirado en las ferias y casitas del horror. Funhouse, para todo amante del horror, no te pierdas este octubre este campamento. Sonidos espeluznantes, luces parpadeantes, pasillos desesperantes, son lo mínimo que te vas a encontrar en la feria de Lumberjack 555. ¿Solo para valientes? ¿Te atreves a entrar a The Phone House? El Museo de la Brujería se encuentra en la región de la División Salvaje en Apalachia. Esta iglesia histórica una vez ofreció información sobre el pasado de Salem, especialmente su sordida historia relacionada con la brujería. Terriroth Terriroth House of Terror Es la casa que por bastante tiempo he tenido pero ambientada en la época de Halloween. Terriroth House of Terror ¡Hasta aquí llegan las entradas de los 5 finalistas del concurso chicos! Como pueden ver la votación seguramente estará super difícil porque estos chicos esforzaron un montón en realizar estas maravillosas creaciones, así que elijan a su favorito y voten por él para ayudarlo a ganar excelentes premios. No olviden que el enlace a la encuesta estará disponible en el comentario fijado y ahora vamos a ver dos entradas adicionales que no estarán concursando por los premios pero que se esforzaron por sumarse al espíritu festivo y nos enviaron sus horroríficas creaciones. ¿Dart Reis? ¿Mansión abandonada? En lo más profundo de la oscura y pantanosa ciénaga, donde los árboles de grandes copas ocultan la luz del sol y las plantas de enredadera desaparecen en cualquier rastro de civilización, se encuentra una vieja mansión que ninguno de los habitantes del refugio 76 se ha atrevido a acercarse, ya que se cuenta está maldita. Sólo los más valientes que puedan soportar los desgarradores gritos que resuenan más intensamente conforme te acercas, serán capaces de revelar el gran secreto que esconde esta mansión. Pesadelo. Viejos asuntos. Esta terrorífica creación fue hecha por uno de los organizadores del concurso que aunque no podía participar por los premios, no quiso quedarse con las ganas de sumarse a la celebración y nos ha compartido esta aterradora casa embrujada de 4 pisos. Y bueno chicos, eso sería todo por el videíto de hoy. No olviden suscribirse al canal si aún no están suscritos ya que de esa manera no se perderán ningún videíto nuevo. Les mando un saludo y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes que me visita y nosotros nos vemos en el próximo video.